Hola, hola chicas, bienvenidas a otro videito, ay disculpen la peinada, pero vamos llegando del mandado y hoy les voy a hacer un haul de Walmart Grocery, así que pues, empezamos estas son las compras que hacemos cada 15 días más o menos, 15 a 22 días dependiendo que tan comelones están de los niños, y pues empezamos todo lo que agarramos esta vez, hay desde snacks, harina para tortilla, cereal, tortillas de harina pasta, fruta, verdura, arroz, leche, jugo, la cremita del café, acá trajimos carne, panas, espaguetis, hamburguesas y pollito, ya les traigo pollo de Walmart porque me gusta mucho el pollo de ahí así que pues, empiezo a empacar y acomodar todo, y acompáñame y pues previo ya está el refri limpiado, así que ya solo vamos a acomodar y así que pues, vaya bien, púúúúúúúua, así que ya estábamos bien, muy sucio, vamos a incorporar la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla de ¡Gracias! 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 Y la carne la divido en bolsita cipro para poder estar descongelando cada porción que estamos necesitando y no se tiene que descongelar toda la carne de un solo, así solo las porciones que se van ocupando. Y de igual manera se hace con el pollo, bueno con la pechuga de pollo también se van congelando de dos o de una piecita para solo estar descongelando las piezas que se van congelando. Y se van a estar necesitando para cada comida. Y bien chicos, así terminó la marqueta de Walmart. ¡Gracias! 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 Pero bueno, quedaron bien deliciosas las mangonaditas. Y pues ya aquí ya tienen ellos gusgueras como para mínimo unos 15 días. Y en 15 días vuelvo a hacer refil de algunas cositas, pero pues por ahorita ya les aguanto eso y pues volvemos a ir a Walmart en 15 días. Y el gordito ya tiene sus yogurcitos, al enano no le gustan, solo al gordito, así que pues si alcanzan a durar los 15 días. Y así acaso son 24, si acaso el enano llega a comer uno o dos porque él no le gusta mucho, así que le encanta el yogur, como al gordito casi todos los días quiere, pero pues también no le doy porque también le hace un poquito de mal para su pancita. Pero pues le damos como poquito para que se acostumbre a comer ciertas cosas también. Ah, ya tienen cereal, ese cereal les digo para unos 15 días alcanza. Y pues ya estuvo el Au de Walmart. Y pues ese fue nuestro haul de Walmart. Como les digo, vamos cada 15 días porque pues nos alcanza casi, va a estar cerca de 15 días todo eso. Ya solo voy a la marqueta mexicana, ya les he hecho también videíto de la marqueta mexicana. En Instagram también les dejé algún realcito de eso. Allá solo voy como a comprar lo que es crema, queso Oaxaca, carnes rojas y una que otra verdura que en Walmart si no me gusta comprar, como el cilantro, el chile verde porque en Walmart está como en cajitas y no, no me agrada mucho. Y pues así en la mexicana si está como en cualquier mercadito, puedes escoger el chile y el cilantro. Y pues es más, más como para mí me gusta, más como para sentirme que más satisfecha con la compra de la verdura. Aparte que siento que dura más, como que está más fresco. Entonces voy también por lo que es sodas porque está un poquito más económica, como 4 dólares me ahorro en comprar las sodas ahí. Sé que no es mucho, pero de poquito en poquito, chicas, sí se llena el morralito. Así que pues por eso hago esto de que voy y compro ciertas cosas a Walmart y voy y compro ciertas cosas a la marqueta mexicana. La carne roja de igual manera no la compro en Walmart porque no me gusta y la compro en la marqueta mexicana. ¿Qué otras cosas agarro ahí? El agua mineral también no me gusta la de Walmart porque me gusta la botella de vidrio que es como esta. Como esta de aquí. Entonces pues esa no hay en Walmart, así que voy y mejor la compro en la marqueta mexicana que es donde la encuentro. ¿Y qué otra cosa encuentro ahí? Ah, la tortilla porque pues esa la hacen allí. No es como la de Walmart que está empaquetada ya de mesas. No, esa es la tortilla de la marqueta mexicana. Ahí tienen su máquina y la hacen como ahí en nuestro pueblo. O sea, en el día están haciendo la tortilla. Igual la manteca de cerdo porque no me gusta cocinar con aceite. Si tengo aceite de reserva como para una emergencia que se me acabe la manteca o así. O como para cuando hacemos los pasteles se ocupa pues aceite en algunos panes. Entonces pues si tengo allí aceite de reserva pero a mí me gusta más cocinar con manteca de cerdo. Entonces pues de igual manera también voy a la marqueta mexicana por eso. Y pues es todo lo que compro. Es todo como hago yo mis compras como les digo. Ahorita les estoy haciendo así años atrás. Antes de que naciera el gordito sí lo hacía como yendo a Costco y todo eso. Pero les digo que se me hacía un gastadero de dinero a lo tonto. Porque pues no, el enano no comía tanto snap. Entonces pues sí, cuando nos mudamos aquí se me hizo... Logré ver, ¿no? Todo lo que estábamos desperdiciando. Entonces fue cuando dije, ¿no? No somos tantos en la familia. A Costco creo que le conviene a una persona que tiene niños ya grandes o que quizás tiene varios niños que ya comen bien, que ya pues comen normal, ¿no? Porque ahorita los niños, bueno el enano ya come como una persona normal, se puede decir. Pero el gordito no. El gordito está chiquito, sí come un snout o así. O a veces lo comparten con el enano porque el gordito no se lo termina. Entonces a mí no me conviene estar yendo a Costco porque es como mucha marqueta y no nos la alcanzamos a terminar. A veces se caducaban, les digo, cosas. Cuando nos mudamos saqué muchísimas cosas de la alacena que dije pues puro dinero desperdiciado, ¿no? Porque ya estaban caducadas. Entonces pues sí, por esa razón es que aún no he vuelto a ir a Costco. Incluso ya la membresé ni la agarré porque pues no, no me convenía ni Costco ni Sam's. Así que pues ahorita me ha convenido bastante Walmart porque también tienen muy buenos precios y tienen paquetes de cantidades pues que nos abastecen, ¿no? No son tan grandes como en Costco pero sí nos llegan a abastecer bastante bien. Así que pues lo que voy a seguir haciendo yo creo un par de tiempo más y pues ya veremos más adelante, ¿no? En el futuro si ellos nos dan licencia a ver cómo seguimos después. Si llego a cambiar algo pues les vuelvo a hacer el haul de mi despensa. Y pues eso fue todo por el videito de hoy, chicas. Gracias por acompañarnos un videito más. Gracias a todas las chicas que están aquí desde hace tiempo. Y a las nuevas no olvides suscribirte. Y pues mi nombre es Andy. No olvides suscribirte por echar la campanita. Y dejar algún comentario aquí abajito del video. O no sé, cualquier cosita, un emoji, lo que tú quieras dejarnos aquí abajito. Para darnos cuenta que anduviste por estos rumbos en el chismorreo. No olvides nuestras redes sociales, aquí abajo van a estar lo que es Instagram, Facebook, por todos lados andamos armando algo de nosotros. Así que pues, gracias por acompañarnos un videito más. Gracias por su apoyo. Y las veo el próximo videito. Igual si quieres que haga algún video en específico, coméntalo aquí abajito. Y yo con gusto voy a tomarlo en cuenta para uno de nuestros siguientes videos. Gracias por todo, chicas. Gracias por su apoyo. Que tengan un feliz fin de semana y las quiero mucho. Besos y bendiciones.